Vamos a escuchar para Agencia de Noticias DERFE, para DERFE.ARA Facundo Rica, que es el presidente de la vecinal Mariano Comas, de acá de nuestra ciudad de Santa Fe. Facu, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, justamente te queríamos dar un aire y te queríamos escuchar un ratito porque me mencionabas, bueno, un creciente malestar allí desde la vecinal y en el barrio, por supuesto, en relación a hechos de inseguridad. Relatanos un poco el panorama, hacernos un diagnóstico. Bueno, complicado, por sí complicado, todo tipo de robos, de ruedas, arrebatos, gente saltando a los techos, robos de motos, innumerables hechos que han pasado y siguen pasando. Hasta hace poco, bueno, había mermado un poco porque estaba pasando más presencia policial, pero eso decayó y subió el delito. Otra vez entraderas de casas desocupadas, otra vez gente saltando a los techos y, bueno, robos cuantiosos. Ahí en San Jerónimo, entre mil seiscientos, un robo cuantioso de dinero. Otro robo sospechoso en lo que es Mariano Comas y Patrenero. Pero bueno, seguiremos adelante intentando que esto verme un poco. Ustedes desde la vecinal Facundo tuvieron contacto con autoridades, ya sean municipales, provinciales, policiales. Bueno, desgraciadamente me he encantado tener con gente del Ministerio de Seguridad. Todavía no se han comunicado, ellos no tienen mi contacto, pero bueno, hubo una bajada de línea que lamentablemente no pudo ser en la reunión. En la reunión que tuvimos, no pudieron asistir. El consejo fue invitada, el único que se hizo presente fue el concejal Jerez, Guillermo Jerez de Barrio 28. Fue invitada gente de la municipalidad, Juan Saliba y la coordinadora del distrito. Tampoco asistieron, pero quiero dejar una aclaración, que ellos posteriormente se comunicaron conmigo, y de hecho ayer tuvimos una reunión en la que sacamos varios puntos a trabajar en común, ¿no? Entre ellos está la posibilidad de alarmas comunitarias, de alarmas barriales, que se dicen. Mayor presidencia de la GCI nos van a dar la mano, no como lo que es el patrullaje en Fomento 9 de Julio, en Barrio Roma, y en Barrio Sur, que son la jesería exclusiva de esos barrios, ¿no? Pero sí van a dar un apoyo. Claro. Bueno, yo estoy acá en Barraquita, por ejemplo, y ve que el delito tiene épocas. Hay momentos en que durante meses se roban todo, y después otros meses en que la presencia policial aumenta, que la cuestión mejora. ¿Qué crees vos? ¿A qué se debe? Y es el famoso dicho de la sábana corta, ¿no? Donde un barrio levanta la mano pidiendo seguridad, ahí van, se pone el parche, baja el delito, se van a otro barrio porque levantó la mano por seguridad, se pone el parche, se va el delito, y así sucesivamente va pasando con todos los barrios, pero no hay una solución de fondo, esa es la realidad. ¿Cómo piensan seguir, Facu? Vas allá de lo que nos contabas recién de la reunión exitosa de esta semana, ¿cómo piensan seguir desde la vecinal trabajando en este tema? Bueno, primordialmente vamos a hacer un periodo de informes en cuanto a las cámaras del 9-11, porque sabemos que las del municipio están andando, las del 9-11 están colocadas en puntos estratégicos donde el delito va y viene constantemente, ¿no? Queremos saber si las cámaras están operativas y si están operativas queremos saber si se le hace un seguimiento, si le hace un relevamiento, si hay alguien que mira esas cámaras, porque ese es otro tema, ¿no? Están andando y después la veamos un mes y medio después o dos meses después, no tiene ningún sentido, esa es la realidad. Sí, faltan recursos humanos ahí, porque yo también suelo despotricar contra esto, no sirve de nada tener la cámara si no hay una persona atrás, hombre o mujer, mirándola y en definitiva trabajando en la prevención del delito. Bueno, tal cual, y también tenemos un, bueno, presentamos para que se amplíe el tema de la ordenanza de estudiar coches, para que se entiendan a lo que es trapiritos mal llamados y por qué no incluir a la gente en situación de calle, para buscarle una solución de fondo porque esta gente, ¿qué pasa? Vive mal, es la realidad, vive muy mal. A nadie le gusta estar viviendo, viviendo en la calle, ni orinando en la calle, ni haciéndose una necesidad en la calle. Vive muy mal y ahora se va a venir en el invierno, ahora está dentro de todo bien porque es verano y demás, pero, estamos sinceros, sufren de mosquitos, sufren de calor, son personas igual que todo el mundo, ¿no? Y necesitan un lugar de acogida y, bueno, tenemos que participar, ser solución y no problemas, no es la idea correrlos del lugar, sino intentar buscarle una solución también a este tema. Por eso estamos conversando con el concejal Hugo Marcucci en una posible salida, por así decirlo. Si bien hay una ordenanza vigente, pero no se está cumpliendo. Facundo, bueno, te agradecemos por este primer contacto con la agencia de ERF y te vamos a volver a molestar y seguiremos charlando sobre estos temas, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau.